Pues igual y continuamos en esa mañanita, no tarda en llegar mi amigo de Juan Caribeño, porque si viene desde un poco más lejos, ok. Bueno, para que vea mi... Ah, para David Maya, saludote para él. Oye, ¿es cierto que se le traba la reversa a David Maya? Ah, sí, ah, sí, él... Sí, el que tiene la curva es Telerita Bernabé, ya me contagió al Celaya, al Goloso, al Ballena, a mi amigo David Maya, desgraciadamente ya cayó, pero pues así la vida. De veras que me parece increíble que ya a todos se les cae, se les truene la reversa, no manche, ni que mal la onda, ni modo, ni modo, de algo que se tienen que morir, pero no de eso, no manche. Salúdame al mod, dice el burgués, sí, burgués, es culey el burgués, la neta, es culey porque dice, Foris, te lo juro por mi madre, te lo juro, mañana te caigo ahí, te llevo tu pan, el pinche pan nunca ha llegado, eso ya tiene como... Hace un año, hace un año, no, des culey, no, ya no, además ya no quiero nada, la neta. Saludos, saludos al Moy, feliz cumple, tarde pero seguro. No, ya está contagiado, ya está contagiado, sí, por este cabrón creo que ya está, sí, la neta, sí, yo sé, yo sé, la neta sí, pero bueno. Dice Fercho, no es lo que piensan, ellos solo son unas amigas. Ay, hincha, hincha, hincha. Dice el maraquero, yo te lo pateo muy bien. Te gusta que lo pateamos, tú le entre los dos. Salúdame, mi brother, el boy, pues ya está aquí, hincha, burgués, culey. Ay, para la Berry y la Oli 170 que ahora están sin tener con nosotros. Para su hermana Vicky, para su hermana Sandy Rojas y sus sobrinos, una familia toda, que siempre que voy me atienden como estar a familia de ellos. Dice por aquí para sonido, digo para, no, para Moy de parte de su amigo Ángel Latino, un saludote ahora la que está con nosotros. Nosotros, el experto en lavar carros, a poco, aunque esté jodido el carro acá, ya, bueno, ni modo. Chido, pon las dos rolas, ¿qué pasó, rico de New York? Te voy a poner esta, güey, ¿ok? Para que veas que soy buena onda, para que te la quede de ver y la otra, pues yo creo que te la pongo el año que viene. A ver, a ver. Moni, muchas gracias por la felicitación, te lo agradezco mucho, salúdame a tu familia. Bueno, pues ahí está, hoy estamos acompañados por mi amigo Moy, ya tenía un buen rato que no venía, casi un año. Y esto nos dice y suena para mi amigo Rico de New York. Y si ya tenés felicidades al amigo Moy, el de las... Muchas gracias amigo Johnny, el de los ojos de gato, saludos hasta el final. Ahí está, ahí está para ti este rico de New York. Para Justo Hipólito, ponle la rola de ahí yo te propongo. Dice para la paloma de Galupita, ahorita te la ponemos, Justo Hipólito. Saludos Justo Hipólito, no te lo contigo de la misma, pero te lo respeto. Bailaba la rumba, tocaba la conga. Ándale para la berri, la berrinchuda señores. Dice Cari Rodríguez, gracias, gracias por todo amigo Joris. Denle un abrazo al Moivá. Oye guarinche cuando te encontré, oye guarinche cuando te encontré, bailaba la rumba, tocaba la conga, cantaba bonito, mi ritmo chanduí. Guari guaripumpe. Guari guaripumpe. Guari guaripumpe. Ya llegó mi amiga Mimis, no, ya regresó, ya regresó a mi amiga Mimis Aquí está el boy, un saludete, mira Saludos a mi hermosa amiga Mimis, su hija de Oklahoma Ahí está Dale una patada en el trasero al foro ¿Por qué, güey? Porque te digo tus verdades, ¿verdad? A nadie le gusta que le diga sus verdades Pero acuérdate que te dije que odio la hipocresía, güey Odio las mentiras, güey Más cuando dicen, sí, güey El último dicen, ¿qué crees? Salen con cualquier jalada Sí o no Sí o no, pinche ese ¿Por qué? Y se manda un saludo para Marlene Castillo y Sarista Perros del Mar De parte de Jenny Pantera Ya se lo mandé desde hace rato, güey Dice David Maya, saludos al mollo internacional Ahí está, gracias David Maya Ya que no se le trabe la reversa Y lleve ese carro a arreglar Dice, es que escuchamos Marco Antonio ¿Qué tiene de ver, amor? ¿Qué pasó, Mimí? O sea, ¿qué onda? Ahí llegó el risito, los dios, dice la Mimí ¡Mimí! Gracias, gracias, amiga Mimí Hasta Oklahoma City Saludos a la igual máquina Copete de Peña Nieto ¡Órale, pinche máquina! ¡Qué buenos días! Saludos, Amoy Con un beso ¡Órale! ¡Máquemos todo, no! Allá, se lo das tú, güey, que llegue para allá, Feliz Díaz Yo todavía soy hombrecito Se me perdió la cartera Ya no tengo más dinero Ya no tengo más dinero Se me perdió la cartera Fiesta para el hombre que extraña a los chupetones Ricitos de oro ¡Venga! Saludos, compadre, amor Cumplas, hay muchos años más Para que vengas A encerrar el carro ¡Órale! ¡Ándele, Mimí! Se me perdió la cartera Y se le manda un beso rico, rico Al Moy, que motiva su cumpleaños De parte de Mimí Ya no tengo más dinero Ya no tengo más dinero Ya no tengo más dinero De parte de Mimí Que motiva su cumpleaños Todos Ya no tengo más dinero Un beso referente Ya no tengo más dinero Ya viste bicho goloso Porque eres goloso Dice Pablini Mix Salmoy Te esta escuchando, te esta viendo Pablini Mix, ok, gracias Moy que vengas a Las tangas que dejaste Esas son del pegazo Es ahí está la fuerza de la semana pasada Maraquero, no manches Dice Johnny, espérenme tantito Es que luego se me amontonan de la madre La gente no cree que se me amontonan aquí Muchísimo, luego no puedo ni leerlos Dice Foris, ahora si Ahora que me acuerdo No que ya no querías Salmoy Salmoy Que es que Que es que